Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lárez, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera. Saludos amigos de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera, y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está lleno, repleto de información valiosa, diferente, y que, oiga, yo le garantizo que vamos a estar en la vida. Va a mejorar su calidad de vida, sí, o por lo menos nos va a poner a pensar, oye, pero yo estoy llevando mi vida en el rumbo que debo, que me hace feliz, que me merezco, por lo menos algo de eso nos va a poner a pensar. Mira, pero también nos va a acompañar nuestro colaborador, Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema que yo creo que cada vez más debemos discutir con la familia, y es el estrés del cuidador. ¿Y por qué digo cada vez más? Porque tenemos no solamente padres, abuelos, algunos hijos a cargo por alguna enfermedad, alguna condición de salud, y realmente, oígame, hay que hablarlo en familia, porque a lo mejor usted no tiene hermanos, o hermanas, pero, ¿y si tiene dos o tres? Vamos a repartirnos balanceadamente el asunto de cuidar a una persona encamada, o una persona que tiene alguna facultad mental, ¿verdad? que está, que está, este, eh, atabezando por eso, y necesita que una persona lo cuide. Mire, hay un estrés, y ese estrés tiene consecuencias en la vida de ese cuidador. Así que vamos a dejar a que Héctor Coca, nuestro psicólogo, nos hable sobre el tema. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, abogado, nos va a hablar sobre un tema que, bueno, tiene varias vertientes. No, no sé por dónde se va, pero mire, va a hablar sobre las donaciones en Puerto Rico. Donaciones en Puerto Rico. Usted sabrá, usted me imagino que mientras escucha esto, eh, igual que yo cuando él me envió este tema, yo dije, esto se puede ir por varias formas, varias maneras, varias avenidas, así que me parece interesante. Yo, por mi parte, mira, te voy a estar hablando sobre por qué escribir es un acto sanador. Oh, porque muchas veces hemos hablado aquí de la importancia de escribir, y no escribir en la computadora, no, lápiz y papel. Pero también vamos a hablar sobre la importancia de hacer las cosas que me gustan, y qué efecto tiene en nuestro cuerpo. Y no hacer las cosas que me gustan, también tiene un gran efecto en nuestro cuerpo, porque nos pasa factura. Oiga, si nos da tiempo, ¿qué tal si hablamos sobre estas nuevas inyecciones que hay para bajar de peso? Eso, hay mucho, hay mucho por una hora, así que mira, con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM y 98.3 FM. Y también a través de Radio Leo 1170 AM. Oiga, todo Puerto Rico conectado a Emociones con Sabor, gracias. Gracias porque cada vez más somos, somos muchos más en Emociones con Sabor, y eso me hace feliz. ¿Y por qué me hace tan feliz eso? ¿Porque me escuchan? No, no realmente, porque realmente el propósito que tiene este programa es que entendamos que cuidar nuestra salud emocional y crear conciencia de que nos merecemos una vida, una vida holgada, una vida tranquila, una vida en paz y una vida feliz es importante. Así que por eso me da tanta felicidad que cada vez más se unan nuevas personas a Emociones con Sabor. Oiga, y también nos puede encontrar a través de YouTube y a través de la aplicación de Radio Grito, que si no la ha bajado, pues mire, vaya al mercado de aplicaciones y de forma gratuita baja la aplicación de Radio Grito y listo. Ya va a estar conectado, no solamente con Emociones con Sabor, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, sino con toda la programación extraordinaria que tiene Radio Grito para cada una de las personas que así decidan unirse a nosotros. Primero, algo que me gusta compartir con ustedes, la buena noticia. Ah, una buena noticia. Mira, en un nuevo estudio científico se llegó a la conclusión que la actividad física es probablemente la intervención más importante. ¿Para qué? Para tener un envejecimiento de éxito. Así como usted me lo escuchó y lo voy a repetir porque eso resonó en mi cabeza. La actividad física es probablemente la intervención más importante para tener un envejecimiento de éxito. ¿Y eso por qué? Bueno, porque mira, cuatro puntitos, cuatro puntitos son muchos, pero yo te voy a decir solamente cuatro. Reduce el riesgo de muerte prematura, importante. Reduce la hipertensión arterial. Eso, porque por ahí si no sube la presión, mira, eso tiene desencadena un sinnúmero de asuntos con la condición de salud. Otra cosa, mire, reduce en un 30% el riesgo de cáncer. Y eso es bien importante. Y reduce el riesgo de la diabetes o a los amigos que tengan ese síndrome, esa condición de salud en su vida. La diabetes, pues mira, usted, si tiene la diabetes, con caminar nada más reduce los efectos que tiene la diabetes en su cuerpo y baja los niveles de azúcar en sangre, así que mire qué chévere. Porque si todo esto, si reduce todo esto, definitivamente nuestro envejecimiento, pues va a ser mejor. Y alguna persona dirá, pero Madeline, yo no me quiero, yo no quiero que llegue el envejecimiento. ¿Sabes qué? Desde que nacemos, eso es lo más seguro. Hay dos cosas seguras en la vida. Y es que, mire, desde que nacemos estamos envejeciendo y que en algún momento nos vamos a ir de este cantito que nosotros conocemos. Así que, ¿qué tal si ese momento que se hace poco a poco, ese paso al envejecimiento se hace poco a poco, lo hacemos de la mejor manera posible y reducimos todo esto el riesgo a la muerte prematura súbita, la hipertensión, diabetes y cáncer. Así que vamos a ejercitarnos, vamos a hacer una actividad física que disfrutemos, que nos gocemos, que no sea una tortura. Sea caminar, sea nadar, sea caminar solo en la naturaleza o con un grupo de amistades, sea zumba, mire, correr bicicleta, lo que sea. Pero hay que movernos, hay que movernos. Yo no sé ustedes, pero cada vez más se habla que los jóvenes de hoy día, y específicamente los jóvenes entre los 20 y 29 años, que ya son adultos, son unos jóvenes adultos, mira, están aplazando decisiones importantes en su vida. Sí, hay diferentes razones, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas decisiones importantes que ellos a veces están aplazando? Pues mira, elegir una carrera universitaria, porque muchos salen de escuela superior y dicen, ay, yo no sé lo que voy a estudiar, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar y después estudio. Bueno, a veces algunos lo hacen, otros no. Decisiones como casarse, tener hijos, o ir pensando en ese asunto. Pues y otros asuntos representativos de la adultez como nosotros lo conocemos. Pero mira, antes, sí, y los 30 y los 20, de ahora no eran los 30 y los 20 mías. Porque, por ejemplo, yo a los 30 años, a los 30 años, yo ya había comprado mi primer apartamento. Sí, y la gente, cuando yo comparto esto, me dicen, Madeline, lo que pasa es que la cuestión económica ahora no es lo mismo, los muchachos, tú sabes, no, no están tan motivados. Y es cierto, un grupo de psicólogos estaba comentando y hablando en este artículo que estaba leyendo, y en efecto, sí, hay unas dificultades económicas, es cierto. Hay una desmotivación en todo lo que tiene que ver con aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos educativos, todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y mira, muchos de ellos se desmotivan y dicen, Ay, mira, esto está aquí va un ratito, la cosa uno no sabe si se acuesta y si se levanta, si uno sale por la calle y de repente sale un tiro, porque, ¿verdad? Estamos viviendo en que estamos viviendo así, o es que todo el tiempo estamos escuchando que eso es lo que está pasando en Puerto Rico, y pasan demasiadas cosas buenas y positivas en Puerto Rico, así que hay que tener cuidado con eso. Mira, yo tengo un sobrino de 23 años, y está mi hermana y yo, estábamos hablando ahorita, sobre específicamente uno de estos temas, y lo que nos preocupa, y yo le traje a colación el tema por este artículo que estaba leyendo recientemente, y a ella lo que le preocupa es cómo aplazan los jóvenes hoy día las grandes responsabilidades. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Si tú tienes algún joven entre los 20 y 29 años de edad, sea en tu casa, sea en tu familia, cercana, familia más indirecta, vecinos, o sea, si tú tienes algún grupo de jóvenes, mira, es importante que ellos se tracen metas, y que poco a poco sepan cómo llegar, y qué se siente al lograr estas metas. No vaya a ser que de repente se sientan en la zona cómoda, comodita, y al momento, poco a poco va pasando el tiempo, y no saben cómo tomar decisiones sabias, correctas, que lo lleven al logro de sus metas. Mira, ¿y qué viene con eso? Pues, no sentirse bien, la frustración, así que hay que alentar a nuestros jóvenes, a que sí, mira, vamos a estudiar, vamos a estudiar no solamente por el trabajo que vas a obtener, hay una, una educación propia, una autoeducación, una educación social, que es importante tenerla, así que vamos a, vamos a, a motivarlos hacia eso, y que se salgan un poco, es que las cosas están muy malas, yo no puedo comprar una casa, yo no puedo comprar un apartamento, yo no puedo pagar tantas cosas, porque no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Mire, lo vemos ahora, pero cuando mis abuelos, mis papás, cuando yo era más joven, habían situaciones económicas también, así que todo es relativo, lo importante es que mientras más tiempo pasa, necesitamos en nuestra sociedad, gente que sepa tomar decisiones, y sea responsable por ellas, no que seamos responsables de las, de las decisiones de esas personas, sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, personas queridas de la sociedad, o que realmente no las conozcamos, y de repente yo estoy pagando, el precio, porque esa persona joven, no tomó una decisión adecuada, mira, le quiero dar las gracias, a Pura Energía, los líderes en Energía Renovable, en Puerto Rico, llámelos, llámelos ahora, al 787-230-9070, 787-230-9070, para que ellos le den una orientación completa, sobre los diferentes productos, en Energía Renovable, que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio, ya sea grande, mediano, pequeño, mira, es importante, necesitamos, energía, 24-7, 24-7, porque un hospital necesita energía 24-7, un tribunal, una cafetería, un coffee shop, también lo necesita 24-7, de repente, ese coffee shop queda cerca de la universidad, y se va la luz en la universidad, o pasa algo, ¿dónde van esos jóvenes? A esos estudiantes, a ese coffee shop, y si ese coffee shop, tiene energía solar, pues mira, ellos van a ir ahí, se conectan, hacen su trabajo, y hay que pensar un poquito más allá, hay que pensar fuera de la cajita, así que 787-230-9070, 787-230-9070, pura energía, mire, y tienen una oferta, compré ahora, y no pagué hasta el verano, y aunque los meses van volando, pero bueno, uno tener un respirito, dos o tres meses, hace la diferencia, y aseguran y garantizan la instalación, en 30 días, por ahí, por el mercado, de la energía solar, no hay nada como eso, por eso, es que Puna Energía, son los líderes en energía renovable, en Puerto Rico, igualmente, te invito, a que pases por la cooperativa, de ahorro y crédito, de Aguadilla, que tiene dos sucursales, una, en la carretera 107, en Borinquén, y la otra, en la, en el pueblo, de Aguadilla, mira, y la cooperativa, de ahorro y crédito, de Aguadilla, puedes ir presencialmente, como, y, a cualquiera de las dos sucursales, puedes llamar, pero también, desde la comodidad de tu casa, de la universidad, esperando a tu hija, o a tu hijo, que salga de la escuela, del colegio, en tu carro, puedes conectarte, a, www.aguacob.com, y ahí, te vas a enterar, y te vas a tomar, toda la información, primero, sobre los servicios, que ofrecen, que son extraordinarios, y también, sobre las ofertas, mira, hay un préstamo, para todo lo que tú necesitas, si son vacaciones, ahí está, que el verano viene, si es para, comenzar a estudiar, o pagar estudios universitarios, también hay un préstamo, para comprar una casa, comprar un carro, o alguna emergencia, una situación de salud, para todo, oiga, y lo importante, es que cuando usted es parte, de un movimiento cooperativo, ¿sabe qué pasa? Que usted es socio y dueño, y tiene voz y voto, en las decisiones, que se toman a favor, de la comunidad, cooperativista, así que, la cooperativa, de ahorro y crédito, de Aguadilla, mire, eso es lo que yo, les recomiendo, y les recomiendo, que no se vaya, porque al regreso, de la pausa, vamos a estar hablando, con Héctor Coca, nuestro psicólogo, sobre, el estrés, del cuidador, así que, no se vaya, que regresamos con más, en Emociones con Sabor, no te vayas, en breve, regresamos, a Emociones con Sabor, hay un lugar, donde la tecnología, y la medicina, se unen, donde nos apasionamos, por atender bien, a nuestros pacientes, ese lugar, es el Hospital Buen Samaritano, con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano, se ha colocado, a la vanguardia, de la tecnología médica, y hemos tomado, todas las precauciones, para que tú, y tu familia, estén seguros, cuando necesites, servicios de salud, visítanos, en el nuevo Hospital, Buen Samaritano, de Aguadilla, el mejor lugar, para mantenerte saludable, hagamos la matemática, si pagas 200 dólares, de luz mensual, pagarás 2.400 dólares, en un año, y 24.000 dólares, en 10 años, ¿no estarías mejor, invirtiendo ese dinero, para ti? Un sistema de energía, renovable, de pura energía, es una inversión, para ti, pura calidad, puro servicio, pura energía, 787-230-9070, o puraenergiapr.com, Nacimos en el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes, la oportunidad de lograr sus sueños, y concretar sus metas, somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años, nos hemos solidificado, como la cooperativa de la comunidad aguadillana, gracias a nuestra familia de socios, hoy nos mantenemos a la vanguardia, con productos y servicios, que cumplen con las necesidades, de cada uno de nuestros socios fundadores, en la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo, cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa, pura calidad, puro servicio, pura energía, energía confiada, y de vuelta, a emociones con sabor, con Madeline Rivera Otero, a emociones con sabor, ya estamos listos para escuchar, a nuestro colaborador, Héctor Coca, nuestro psicólogo, para hablarnos sobre el estrés del cuidador, mire, yo específicamente tuve una experiencia con mi papá, cuando mi mamá falleció, de repente, lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa, yo me mudé con mi papá, y aunque somos tres hermanas, pues, como yo vivía con él, pues mira, estaba con él, desde por la mañana, él se iba a trabajar, y él volvía, y yo estaba ahí, y el estrés, la preocupación, eran varias cosas a la vez, y vuelvo y digo, somos tres hermanas, y nos dividíamos, pero a mí me tocaba, una carga, un porciento más alto de carga que a mis hermanas, y verdaderamente a veces, yo quería salir corriendo, y necesitaba salir corriendo, pero llegó Héctor, aquí, así que mire, yo me voy a solamente a escuchar lo que él nos va a decir, porque él es el que sabe de este tema, ¿cómo estás Héctor? ¿Cómo están? Saludos, qué gusto estar aquí como siempre. Igualmente, igualmente, te veo, pero tú no me ves a mí. Yo no te veo a ti, se supone que sea así. Ah, se supone que sea así por hoy, por ahora, sí, es que tengo una afección en un ojo, y me molesta bastante, así que por eso estamos así, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, cuéntame sobre el estrés del cuidador, que yo pues estaba dando un ejemplo de... Escuché parte de tu historia, me perdí el principio, ¿tú eras menor de edad cuando eso? No, no. ¿Ya eras adulta? ¿No hay esa parte? Yo era adulta, yo era adulta, sí, mi mamá falleció de repente, yo me mudo con mi papá, él cayó en una depresión muy fuerte, y aunque somos tres hermanas, y nos dividíamos el cuidado, pero realmente, como al yo vivir con él, pues yo tenía mis actividades, pero estaba enfocada, en tratar de que él volviera a la normalidad, ¿verdad? Porque él trabajaba por su cuenta, y era bastante fuerte. Pues acabas de mencionar, una de las características, de los factores, que van a aumentar la posibilidad, de que una persona se convierta en cuidador, y tenga estrés de cuidador, dicho por la clínica Mayo, fíjate que interesante, y ese es uno de los factores, que va a aumentar la posibilidad, de que alguien sea cuidador, y que por lo tanto tenga estrés del cuidador, el vivir con la persona. Cuando tú estás en un trabajo, si tú te pasas de las horas, como hay leyes que protegen al empleado, de la sobrecarga, y condiciones de trabajo, y todo esto, esas leyes no están ahí por ninguna razón, esas leyes han tardado años, a través de la investigación, la observación, ves como la gente se sobrecarga, y el impacto que tiene en su familia, el impacto que tiene en la productividad, etcétera. Pero cuando estamos en la casa, ¿a quién te dice a ti, llevas ya 16 horas, vete para tu casa, porque no te vamos a pagar o ventajen? Correcto. No. Nadie dice eso, por lo tanto es bien fácil, caer en estos horarios, de 24 horas al día, sin darnos cuenta. Así que el hecho de estar viviendo, con la persona, es un factor importante, que te puede hacer a ti, caer en ser cuidador, y no darte cuenta. Otro factor que identifica la clínica Mayo, es ser mujer. Mira que interesante. No. Ser mujer es un factor, que va a aumentar la posibilidad, de que alguien se convierta en cuidador, y por lo tanto tenga estrés de cuidadora. Acuérdate que culturalmente hablando, en la visión machista, en la cultura machista nuestra, de supremacía de varón, la mujer se entiende, que tiene mejor destreza para cuidar, y es la que la sociedad trata, de que sea la cuidadora. Así que las mujeres tienen muchísima más presión, que los hombres, para este factor de, para esta conducta de cuidar. Lo otro es que tengamos pocas destrezas de comunicación, la gente que tiene problemas para decir que no, para verbalizar cómo se sienten, los tímidos, los que son vulnerables, por la parte social, también, o personas que por algún tipo de discapacidad, como discapacidad intelectual, o porque son menores de edad, sean vulnerables también, porque no tienen el poder para decir no. Así que ahí tienes algunos de los factores, que aumentan la posibilidad, el tener nivel de educación bajo, el tener nivel económico bajo, todos esos son factores que aumentan, la posibilidad de que nos convirtamos en cuidadores. Entonces hay otro factor importante, que yo voy a unir, y es a veces, yo voy a añadir uno adicional, y son los apegos patológicos, que tenemos con la persona que cuidamos. En muchas ocasiones, el vínculo que tiene este hijo o esta hija, con esa persona a quien cuida, es un vínculo no saludable, porque fue abusado por esta misma persona, cuando se estaba criando. Y lo que se dio fue un enganche patológico, donde esta persona, tiene este vínculo producto de la, cuando una persona recibe abuso, la mecánica natural de las emociones, es a buscar seguridad desesperadamente, y en muchas ocasiones, que pasa con la violencia doméstica también, en muchas ocasiones, cuando vamos a engancharnos de alguien, buscando seguridad, por la presión que estamos sintiendo, la persona que tenemos al frente, es el mismo que nos está abusando. Así que niños que se han puesto, que han tenido unas reglas bien rígidas en la casa, niños que se han tenido trabajando excesivamente, que lo han tenido en rol de adultos, frecuentemente son adultos, que prácticamente forman unos enganches patológicos, con esta persona que cuida, y después se les hace difícil pensar en existir sin la persona, lo que se llama dependencia emocional. Entonces mi papá se está poniendo, mi mamá viejito, yo me estoy enfrentando al hecho de que el fin se acerca, y mientras el fin se acerca, a mí me da más ansiedad, más todavía no tengo vida, más quiero estar allí, más quiero imaginarme que no está pasando nada, y mejor lo trato, y le hago esto, y le hago aquello, y obvio las enfermedades que tiene a veces, y no tengo vida, porque lo que estoy es 24 horas al día, calmando mi ansiedad, de que esta persona se está yendo, y yo no puedo vivir sin la persona. Guau, eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte, pero el primer paso de todo, es aceptar, hayan estos vínculos psicológicos, o no, porque no es la única razón, yo estoy mencionando una situación, que pasa por debajo del radar, en estos casos, la mayoría de las personas, que cae en el estrés del cuidador, no necesariamente tiene estos vínculos disfuncionales, sencillamente, porque tiene un sentido de ayudar a su familiar, y no tiene los recursos, o no permite, no se permite, porque entiende que le toca a él hacerlo, no se permite dejarse ayudar, así que el primer paso es, número uno, dejarse ayudar, número dos, realista, con el hecho de que nosotros, no, nadie, no es humanamente posible, que alguien esté 24 horas al día, en un alerta continuo, y en un trabajo continuo, sin parar, las enfermeras se dedican a eso, y ellas a las 8 horas, paran, y en algunos casos, doblan turno, porque se les invita, porque hay la oportunidad, pero tú no tienes, ni a la gente que tiene el training, para cuidar, como es una enfermera, tú no lo estás trabajando 24 horas al día, ni esa gente, tan siquiera, trabaja 24 horas al día, imagínate, tú que eres un familiar, así que lo otro que es importante, es que, trates de ver, si encuentras un grupo de apoyo, si no existe grupo de apoyo, para este tipo de situación, o de cuidadores, que en Puerto Rico, me parece que lo hay, tú puedes formar, tu propio grupo de apoyo, ponte en comunicación, con una, dos, tres personas, que te enteres, que están cuidando también, vamos a tomarnos un café, quiero hablar contigo de esto, yo estoy en esta situación, me gustaría que nos escucháramos, y lo haces informal, lo haces cordial, lo haces sencillo, y que se integren, lo más que puedan, para intercambiar información, y que sirve también, para, para ventilar emociones, para descomprimirnos. Exacto, que ese grupo, no tiene que ser un grupo formal, como tal. No tiene que ser un grupo formal, donde tú vas a un sitio, y ya el sitio corre, y está montado por profesionales. No, no, el grupo de apoyo, puede ser, que estamos todos en lo mismo, y nos reunimos, a hablar, y a discutir sobre esto, y nos reunimos para esto, eso lo puede hacer cualquiera, eso no es lo mismo, que un grupo de terapia psicológica, el grupo de apoyo, no necesariamente, tiene a un líder, o un terapeuta, el grupo de apoyo, es gente que tiene un interés, en particular, porque hay algo que les afecta, y ellos se reúnen, como hacen los alcohólicos anónimos, allí no hay jefe, ellos se reúnen en un sitio, con el fin únicamente, de mantener su sobriedad, eso es lo que les interesa a ellos, y el dinero que se recoge, se recoge para, para ese fin, que casi siempre es, para tener una cafetera allí, con café, y algo de picar, en lo que se sientan la gente, e intercambian, y ellos tienen un orden, de hacer las cosas, que es que a alguien, le toca hablar de su vivencia, para recordarse, todo el tiempo, que se tienen que mantener alerta, y que no se deja de ser alcohólicos, y que se tienen que mantener, y las vivencias de cada cual, y las presiones emocionales, que vive cada cual, en su proceso, de mantener la sobriedad, pues saca la sobriedad, y saca el alcoholismo, y pon el cuidador, y empezamos a intercambiar, así que no tienes que buscarlo en internet, tú puedes formarlo tú mismo, lo otro es que, te conectes con formas de ayuda, qué programas hay, qué servicios hay, qué ofrece el gobierno, qué ofrecen instituciones, sin fines de lucro, entra a internet, las búsquedas, todos los días, aunque sea un ratito, eso también es importante, y fijarse objetivos realistas, ser realista, con lo que tú puedes, no te ofrezcas a cuidar, por el sentido del deber, cuando tú sabes, que tienes un trabajo de fulta, y tienes niños pequeños, y estás estudiando, no es posible, descártate, descártate, porque no es posible, sobre todo, si tienes niños pequeños, tú no puedes, dar niños pequeños, para irte a cuidar a nadie, correcto, es prioridad, sobre todas las cosas, el niño es el que, no se puede mantener él, en una pareja, puede ser más flexible, porque es un adulto, y ellos van allá, y se resuelven, y nos ponemos de acuerdo, y mira, vas a tener tú, que estar bregando, con los nenes solos, o solas, en lo que yo trabajo, con esto, pues nos ponemos de acuerdo, pues se brega, pero que tú vas a dejar, de atender niños, y atender el balance, de un niño, que no se puede atender, porque vas a ir a cuidar, un adulto, la respuesta es, yo no soy la persona, para eso, lamentablemente, y tenemos que seguir, tanteando alternativas, porque los niños, no se pueden soltar, porque se te va a crear, un problema todavía peor, mira, y entonces, este, wow, aquí has dado, unas alternativas, yo entiendo, que son fáciles, han sido claras, como primero que todo, dejarse ayudar, correcto, aceptar, que no puedo, estar 24 horas ayudando, así cuidando, una persona, que está deprimida, es una persona, que va a ser vulnerable, al síndrome del, al estrés del cuidador, por ejemplo, es importante también, perfecto, buscar grupo de apoyo, no tiene que ser un apoyo, un grupo formal, correcto, yo puedo llamar a alguien, y vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar por la tarde, y hablamos, y ventilamos, y hablamos, y conectarse con, formas de, de ayuda, ya sea gobiernos, corporaciones sin fines, de lucro, hospitales, hay muchísimas, oye Héctor, hay muchos, muchos lugares, que te pueden dar, ese apoyo, y aceptar la realidad, puedo arar, con los bueyes que tengo, si estoy trabajando, estudiando, tengo niños, o adolescentes, o yo misma, tengo alguna condición, de salud, pues mira, si no puedo, no puedo, pero quizás puedo apoyar, de otra manera, correcto, y voy a dar, otro adicional, este, que es que, sigas buscando, sin parar, continuamente, y que te, y que, identifiques, a tu gente querida, donde está la gente, que a ti te quiere, donde está la gente, que a ti te apoya, no te aísles, y no te desconectes, con esto, la gente que te quiere, y te apoya, tienes que, tienes que estar en contacto, con ellos, todo el tiempo, porque, por estar cuidando, es bien fácil, que caigas en aislamiento, entonces, te privas, de unas cuantas cosas, que tú, como persona, y como ser gregario, no puedes, el aislamiento, es amigo del, del problema, de salud mental, y es amiga, las problemas de salud mental, son amigos del aislamiento, también. Excelente, bueno, solamente nos queda, que nos digas, a qué número de teléfono, las personas, pueden comunicar contigo, pues yo estoy en el 410-2894, en el 430-9933, en psicólogo, Véctor Coca, en Instagram, y estoy, con Madeline Rivera, los miércoles, en emociones, con sabor, los miércoles, a las 2 y 15 de la tarde, así que, están los adiestramientos, corriendo, si necesitas adiestramiento, en este tema, cualquier otro, me llamas en confianza, y lo arreglamos. Sí, él está en todos lados, él está haciéndole, te está ahí corriendo con Otto, Oppenheimer, está en todos lados, donde quieras te encuentras, a Héctor Coca, qué bueno, que es parte de Emociones con Sabor, también. Correcto. Un abrazo, cuídate mucho. Abrazo a todos, cuídense. Mire, y usted no se vaya, porque volvemos con más, en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor. Hay un lugar, donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos, por atender bien a nuestros pacientes, ese lugar, es el Hospital Buen Samaritano, con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano, se ha colocado, a la vanguardia de la tecnología médica, y hemos tomado, todas las precauciones, para que tú y tu familia, estén seguros, cuando necesites servicios de salud, visítanos, en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar, para mantenerte saludable. Hagamos la matemática, si pagas 200 dólares de luz mensual, pagarás 2.400 dólares en un año, y 24.000 dólares en 10 años. ¿No estarías mejor invirtiendo ese dinero para ti? Un sistema de energía renovable, de pura energía, es una inversión para ti. Pura calidad, puro servicio, pura energía. 787-230-9070, o puraenergiapr.com. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito, y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755, o nuestra página www.aguacop.com, y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor. Bueno, estamos listos. ¿Estamos listos para escribir? Yo siempre estoy lista para escribir. Oiga, desde pequeña, a mí me encantó escribir, porque descubrí solita que era una de las formas de expresión que yo tenía. Que yo tenía, que no necesitaba nada, simplemente una libreta y escribir todo lo que yo sentía. Ya después me di cuenta por qué era tan sanador y por qué era tan bueno. Siempre me gustó hablar, vamos, no como ahora. Nadie me cree, porque yo era bastante introvertida. Era una niña muy callada. Y a través de la escritura, pues mira, me expresaba. Sin embargo, a lo que vinimos, hay que compartir contigo por qué escribir es un acto sanador. Mira, porque primero que todo, hay algo sencillo antes de sentarnos a escribir. Paramos, detenemos cualquier, cualquier tipo de actividad. Nos sentamos, respiramos, inhalamos y exhalamos. Y mira, comenzamos ese proceso. Puedes escribir sobre cómo te ves en el futuro, sobre un objeto, no sé, ves una flor y piensas, al lado hay una flor amarilla y al lado hay otra flor, un poco, un amarillo con naranja y te pones a escribir sobre eso y te vas en ese viaje. Eso es bien chévere. También puedes tener un diario temático o un diario para lograr metas personales. O sea, se puede escribir, puedes escribir informes del trabajo, puedes escribir propuestas para comenzar tu negocio, pero específicamente vamos a hablar sobre escribir en términos personales. Mira, ¿cuáles son las ventajas? Puede ser un momento, y aquí está bien bueno, bien bueno, porque muchas veces no solamente yo, sino colaboradores, te han hablado de la importancia de meditar, ¿verdad? Que meditar quiere decir estar en el momento presente. Pues mira, escribir es una forma de meditación. ¡Bingo! Sí, porque estás prestando atención a una sola cosa, a lo que estás escribiendo. No te has dado cuenta que a lo mejor estás escribiendo una tarjeta para tu hijo, para tu esposo, para tu mejor amiga, una tarjeta de cumpleaños, o de aniversario, de enamorados, o algo porque sí, algo bonito, y te tienes que concentrar, porque si te hablan, se te va el hilo, y tú dices, ay, perdí, perdí la musa, se me fue la inspiración, ¿qué es esto? Bueno, pues, esa es la razón, porque estás presente cuando escribes. Y mira, algo importante, si lo conviertes en una rutina, puedes conectar con el ser más importante, contigo, ove María, de manera más profunda, por eso escribir acerca de cómo yo me siento, de cómo estoy, de lo que quiero, de lo que visualizo, es una de las maneras más fabulosas para conocernos y reconocer lo que tengo y lo que necesito trabajar. Mira, otra cosa es que te ayuda a tomar perspectiva y ser más objetivo, porque cuando uno escribe, de repente, estoy molestando, o molesta, estoy triste, estoy frustrado, porque no me salen las cosas, en esa propuesta de trabajo que quería hacer, o, por ejemplo, yo, en el programa de radio, de repente, los colaboradores no pudieron estar y tú dices, ¿qué es esto? Dios mío, y hago el programa, pero después me siento a escribir sobre cómo me sentí y todas las frustraciones, el coraje, el, ay, Dios mío, de momento, no sé qué hacer. Mira, ¿sabes qué? Cuando escribes, y luego lees lo que escribiste, definitivamente, la perspectiva tuya cambia y somos más objetivos, porque tú dices, ¿en serio? Yo me estaba molestando por esto, ¿en serio? Estaba triste, me frustré por esta tontería que yo, que yo pasé y yo le estaba dando tanta importancia a algo que realmente era, eh, era algo temporero y pasó y ya y no tiene más importancia. Bueno, pues mira, mira qué importante es escribir. Así que, todo lo que escribimos a mano, también, ¿sabes qué pasa? que el cerebro lo procesa de una forma diferente, lo entiende y lo retiene mejor que cuando escribimos en cualquier computadora y utilizamos cualquier teclado. mira qué importante, sí, 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 porque es que el sistema neurológico y nuestro cerebro es perfecto y el sistema neurológico, ¿verdad? Lo estamos tocando desde que estamos sosteniendo ese lápiz o ese bolígrafo, esa puntita del dedo, ahí hay una señal que va directa, ¡vum! al cerebro, mira qué importante. Así que, ya sabes, que no es lo mismo escribir a mano, escoge el bolígrafo o el lápiz que te guste, si quieres escribir de colores, importa, pero vamos a escribir porque vamos a procesar mejor, vamos a entender mejor y si estamos estudiando, vamos a tener mejor retentiva, mejor memorización. Así que, yo te di aquí dos o tres puntitos por los cuales es importante escribir y cuán sanador puede escribir. Ahora pregunto yo, ¿cuándo comienzas a escribir? Yo escribo todos los días, yo escribo todos los días, y hace un tiempo compartí contigo mi diario de cuatro minutos, ese diario de cuatro minutos que es fabuloso, este, que yo lo cojo como un jueguito, a mí me encanta jugar, así que para mí es un juego con algo que me encanta hacer que es escribir, así que ese diario está ahí conmigo todos los días por cuatro minutos, si lo quiero escribir más, perfecto, pero como es un juego y es una disciplina y también me crea un hábito, al escribir esos cuatro minutos me enfoco, estoy solamente ahí y de repente esos cuatro minutos pasaron bien rápido, así que amigos y amigas, vamos a escribir y vamos a expandir nuestra visión y poco a poco cambiar y variar las perspectivas que tenemos en la vida y seamos más objetivos y disfrutemos más, no pongamos tanta presión en las cosas por otro lado y siguiendo que no poner tanta presión y disfrutar la vida, mira, hay algo bien importante en nuestra vida y es hacer las cosas que nos gusta hacer, ay sí, tú me dirás, pues Madeline, a mí me gusta comer mantecado y yo puedo comer mantecado todos los días, pues un momento, un momento, un momento, porque vamos a poner las cosas en su justa perspectiva, ok, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho reunirme con mis amigos, me encanta y hace tiempo, hace tiempo que con algunos, algunos los vi hace muy poco, otros hace tiempo que no los veo, pues mira, eso me da tanta alegría porque me río tanto, específicamente con uno que se llama Pepe, que lo adoro, nos reímos, empezamos con los, oye, te acuerdas, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿a dónde vamos a viajar? Oye, tal cosa y de verdad la pasamos fabuloso. Entonces, hay gente que le gusta mucho ver las puestas de sol, esos atardeceres, ¿cuánto hace que no te sientas conscientemente simplemente a ver una puesta de sol? ¿Sin el teléfono? ¿Sin tomar un video, una foto, subirla a las redes? No, 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 si es lo que te gusta, te gusta ir a cenar, a mí me encanta ir a comer, ustedes lo saben, pero un restaurante favorito, ¿saben algo que a mí me gusta y lo voy a decir aquí, a veces me gusta mucho sentarme sola en un restaurante a comer o a desayunar? Me gusta, porque es como mi momento, es el tiempo ese en que estoy enfocada en darme ese tiempo, ese regalito, aunque sea un café y un sándwich, no importa, pero estar ahí conmigo, mirar para adelante, como yo digo, ver todo lo que pasa y a la vez, no ver nada y estar en ese momento, enfocar, a mí me encanta hacer eso de vez en cuando o definitivamente, pues mira, porque es importante hacer lo que te gusta, sea lo que sea y que sea bueno para ti, porque mira, primero, hablando científicamente, hablando de la salud, el divertirnos desinflama el cuerpo, porque el estrés crónico, pues mira, aumenta el cortisol y el efecto del cortisol, el efecto del cortisol en el cuerpo es devastador, así que nada más, porque es bueno, porque el divertirnos desinflama el cuerpo y esos dolores, que si estómago, que si espalda y los monos, tú sabes que se trepan en esta espalda y nos da migraña y toda la cosa, dolor de estómago, el sistema inmunológico, tenerlo fuerte, con eso nada más, es ganancia, es ganancia, hacer lo que me gusta, porque mira, a mí me encanta bailar y a otro no le gusta bailar, él dice que tiene dos pies zurdos, oye, en nuestra boda bailamos hasta los anuncios, porque yo no pido que alguien sea un bailarín de estos, tú sabes, no, no, a mí me gusta bailar y moverme, me encanta, me da una alegría, una conexión con la felicidad, con la alegría de la vida, pero eso es a mí, como cocinar, eso soy yo, y ahí se me olvida todo, ahí no hay estrés, duermo de lo más bien, de lo más tranquila, pues, eso para mí, este, es una, un recordatorio que, hay que hacer lo que nos gusta, lo que nos gusta, mira, este, muchas veces, a mí, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio, no puedo hacer ejercicio ahora como antes, como antes hacía, pero disfruto, lo que pudo hacer, a mí me haría, lo disfruto igual, y también, ese es mi momento, a mí me encanta tener flores en la casa, y siempre, cuando vivía sola, igual, ponía la casa linda, ponía flores, me ponía la mesa, este, ponía velitas, e incienso, no estaba loca, me estaba disfrutando, mi momento, y eso me hacía sentir bien, así que, ¿qué es eso que te gusta tanto, y que te hace la vida más, más llevadera, más fácil, y mira, hace que te conozcas, y que te enfoques hacia lo positivo, eso sí, el ejemplo que di anteriormente, me gusta este, comer mantecado, y voy a comer mantecado todos los días, no, no, mira, necesitamos un objetivo mayor, y lo suficientemente fuerte, que nos ayuda, ¿verdad?, que sea suficientemente fuerte, ese objetivo, y necesitamos hacer cosas, todos los días, para que nos lleve, a ese objetivo, por ejemplo, yo digo, pues mira, yo me quiero divertir ahora, pero me quiero divertir, cuando tenga 80 años, cuando tenga 85, 90, y que, para divertirme los 85, o a los 90, ¿qué tengo que hacer?, divertirme ahora, tengo que entonces, hacer actividad física, tengo que comer, de manera nutritiva, eso lo tengo que hacer, y una cosa, me va llevando a la otra, y se va a prolongar, esas ganas de hacer cosas, y de hacer las cosas, que me gusten, porque voy a tener la salud, y la fuerza, física, mental, espiritual, emocional, para hacerlas, así que, mira, no hay que tener ganas, hay que tener un objetivo, que nos importe, así que, vamos a tener objetivos, que nos importen, y vamos a hacer las cosas, que nos gustan, en el presente, pero teniendo en cuenta, que en el futuro, también quiero hacer cosas, que me diviertan, y que me importen, así que mira, no te vayas, porque a regreso de la pausa, vamos a estar hablando, con el licenciado, Eliezer Rivera Lugo, sobre las donaciones, en Puerto Rico, así que no te vayas, que regresamos con más, en Emociones con Sabor, No te vayas, en breve regresamos, a Emociones con Sabor, Hay un lugar, donde la tecnología, y la medicina, se unen, donde nos apasionamos, por atender bien, a nuestros pacientes, ese lugar, es el Hospital Buen Samaritano, con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano, se ha colocado, a la vanguardia, de la tecnología médica, y hemos tomado, todas las precauciones, para que tú y tu familia, estén seguros, cuando necesites, servicios de salud, visítanos, en el nuevo Hospital, Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar, para mantenerte saludable, hagamos la matemática, si pagas 200 dólares, de luz mensual, pagarás, 2 mil 400 dólares, en un año, y 24 mil dólares, en 10 años, no estarías mejor, invirtiendo ese dinero, para ti, un sistema de energía, renovable, de pura energía, es una inversión, para ti, pura calidad, puro servicio, pura energía, 787-230-9070, o puraenergiapr.com, mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva, de la Cooperativa de Aguadilla, como puedes contactarnos, puedes llamarnos, al 787-891-1755, escribiéndonos, un correo electrónico, a info.aguacob.com, visitando nuestra página web, www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o visitando, cualquiera de nuestras sucursales, ven y visitanos, en tu verdadera cooperativa de Aguadilla, pura calidad, puro servicio, pura energía, energía confiable, Y de vuelta, a emociones con sabor, con Madeline Rivera Otero. Vuelta, a emociones con sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado, Eliezer Rivera Lugo, que nos va a estar hablando, sobre, las donaciones, en Puerto Rico, ese tema, está interesante, así que estaba, comentando fuera del aire, pero vamos a dejar, que el licenciado, nos eduque, sobre el tema, ¿cómo estás Eliezer? Todo muy bien Madeline, un placer, volver a estar contigo, en el programa, este, y gracias a la gente, que siempre nos escucha, esta semana, pues como siempre, en las oficinas legales, ocurren de todo, y siempre uno, saca temas, para efectos, de lo que pasa en la oficina, esta semana, fue un papá, interesado en entregar, una propiedad a su hijo, y alguien le dijo, que tenía que vendérsela, pero entonces, cuando uno empieza, a engañar, sobre el proceso, qué es lo que quieren hacer, pues el hombre dice, no, no, si yo lo que quiero, es dársela, pero, lo que quiero, póngala como compraventa, y el dinero, le va a dar dinero, por la propiedad, no, 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 es un regalo mío, o sea, lo que haga la escritura de compraventa, poniendo una cantidad de dinero, entonces tú tienes que orientar a las personas, de que las ventas simuladas en Puerto Rico, además de que pueden ser un delito, tanto contributivo, como también en el aspecto legal, pues obviamente, los notarios, están prohibidos, de poder llevar ese tipo de transacción, en una escritura pública, la realidad, es que el único método, como le estaba explicando al señor, un poquito complicado, por la tarea que hay que trabajarlo, pero, la realidad, que es la mejor forma, en que usted cumple con el, con todos los requisitos de ley, puede traspasar esa propiedad a su hijo, que es a través de una donación, ¿qué es el requisito de donación? Pues mira, el donación es, la única forma en que, obviamente, tú puedes traspasar una propiedad, y cuando hablo de propiedad, hablo de cualquier propiedad, no estoy hablando únicamente de casas, puede ser hasta dinero, para efectos de un regalo, que usted le quiera hacer a un hijo, para que con ese dinero, él pueda comprar una propiedad, pues para que después no se le cuestione a él, el proceso de dónde sacó el dinero, pues se hace una donación, y se informa al departamento de Hacienda, con copia del cheque, obviamente, que va a ser emitido, para que Hacienda dé el relevo del mismo, y el hijo pueda aprobarle, a la institución bancaria, o a cualquier sitio, que ese dinero, que obviamente obtuvo, no viene de alguna transacción ilegal, sino que viene de una fuente confiable, como son sus padres. En los casos de donación en Puerto Rico, los requisitos mayormente son, poner en la misma, el valor real de la propiedad, antes en Puerto Rico, había una mala práctica, de que Hacienda no cualificaba, tanto los procesos, y a veces usted veía una casa, le describían una casa, de cinco cuartos, cuatro baños, sala, comedor, piscina, y por cuánto se la va a donar, pues como licenciado, como no quiero pagar muchos sellos, póngale 50 mil pesos. Hacía mucho, sí. Y honestamente, pero lo que hacía, era matar al pobre muchacho, o al pobre persona, que recibía, porque al momento, en que él fuese a vender, pues obviamente, le iba a aplicar, una ganancia de capital, y tenía que pagar un por ciento, que podía ser entre un 15%, para personas residentes, de Puerto Rico, y entiendo que hasta un 18%, cuando no era residente, del dinero que ganaste, por encima, o sea que cuando, te la regalaron, pero tras que te la regalaron, te la regalaron por un precio, no real, y cuando la vendiste, la quisiste vender, vender por el precio real, y la ganancia de capital, iba a ser mucha. Así que, es importante, y Hacienda obviamente, se dio cuenta de eso, y el... Eso te iba a decir, En estos días salió... Correcto, pues no, muchos han criticado, el hecho de la situación, de las ventas cash, y lo que me imagino, que lo que el gobierno, quiere tener control, es que de verdad, se esté pagando, lo que se debe pagar, o que se haga contar, lo que se debe contar, dentro de los documentos, que se presentan. Es importante, que es lo que pide Hacienda, en este momento, que usted tenga, una opinión de valor real, de cuánto vale la propiedad, para efectos, para preparar, lo que se llama, la planilla de donación. Toda donación en Puerto Rico, para requisito, para ser inscrita, cuando es para el registro, de la propiedad, necesita tener, una planilla de donación, donde el gobierno, obviamente, hace un relevo, donde está estableciendo, pues que obviamente, esa donación, tiene conocimiento, y ese relevo, lo ayuda usted, a poder inscribir la propiedad, en el registro, a través del método, de la donación. Exigencias de la donación, que usted tiene que guardar, para sí, para poder, seguir viviendo, el estilo de vida, que usted vive. No es que mañana, usted va a donar, todo lo que tiene, y entonces, va a ir mañana, a vivirla, a solicitarle, que le den un, un apartamentito, en sección, o de sección 8, o una fuente así, para convertirse, en una carga, para el gobierno. En ese caso, pues obviamente, esa donación, podría ser, este, decretada nula. Lo que es importante, es que se oriente, hay métodos, de usted poder hacer, esos regalos, que usted quiere hacer, a sus hijos, de forma legal, y que obviamente, pues, es imposible, para un notario, y a veces, por eso traigo el tema, porque por más que tú, tú veas la cara, de la persona, en el sentido, de que pensaba, que era que uno, lo quería coger, de una cosa, que no era, pero era como, tratando de explicarle a él, que era imposible para mí, hacer una escritura, donde obviamente, no se viera un cheque, por la transacción, de la compra de la propiedad, o un financiamiento, a través de una institución bancaria, donde él estaba, cediéndole una propiedad a su hijo, a cambio del dinero, que iba a recibir, y que pues, que a menos que el hijo, pudiera producir un cheque, y ese cheque, él lo depositara, para cumplir con todos, los requisitos de ley, pues entonces, podía hacerse, esa forma de compraventa, pero, si no hay dinero envuelto, si no hay, este, la transacción, y usted los interesa, es pasar un bien, a cualquier persona, no necesariamente, tiene que ser un hijo, usted puede donarle, en vida, hacer con su dinero, lo que usted entienda, obviamente, es importante, y por eso, a todo el tema, porque hay mucha gente, que habla de que, pues mira, papi está por ahí, malgastando el dinero, le regaló una casa, al hombre que lo ayudaba, o le compró algo, a la persona, que siempre ha estado con él, y la realidad, entonces, está, como decimos acá en el campo, gastándose el dinero, de la herencia, pues mire, lo que tengo que informarle, es que usted es heredero, cuando su papá fallezca, mientras tanto, su papá puede hacer con su dinero, mientras tenga, las capacidades, completas, puede hacer con su dinero, lo que quiera, así que la figura de la donación, es una figura muy importante, a veces no se le da el valor, puede ser hasta donación, condicionada, en el sentido de que usted, como padre, puede condicionarse, el uso y disfrute, de la propiedad, mientras usted esté vivo, y el día que usted fallezca, pues obviamente, se presenta el certificado, de función en el registro, y ya la propiedad, queda a nombre de su, por completo, a nombre de la persona, que usted se le entregó, o sea, es que pueden existir, varios tipos de donación, que se pueden hacer, importante siempre, que antes de ponerse, hacer algún tipo de donación, y de orientarse, con un abogado, hacer la opinión de valor, la única opinión de valor, o alguna tasación, es a través de una persona certificada, que es un tasador certificado, en Puerto Rico, que le puede dar, porque esa tasación, o ese valor, que se le dé a la propiedad, en la preparación, de la planilla, que hay que someter a Hacienda, hay que incluir copia, de la misma, para que Hacienda, sepa, de donde usted, está sacando el valor, que le está dando a la propiedad, que está siendo donada, obviamente, pues, hay unas cláusulas, sacramentales, si pudiéramos decir así, en el sentido, que usted tiene que guardar, para si bien, es para vivir, y lo más importante, que la persona que recibe, pues tiene que dar las gracias, aunque nos parezca, una palabra tan sencilla, y tan difícil, a veces de mencionar, pero en la escritura, tiene que hacer contarse, de que obviamente, el que recibe la donación, pues le da las gracias, y agradece, el gesto, que hace la persona, que le cede la propiedad, cualquiera que sea, en mi experiencia, como abogado, he hecho donaciones, de dinero, para compra de propiedades, he hecho donaciones, de casa, he hecho donaciones, de carros, he hecho donaciones, de muchas cosas, pero que es lo importante, es que, tanto se está protegiendo, usted legalmente, como la persona que quiere, para que no tenga después, ningún cuestionamiento, de que alguien, en una investigación, quiera cuestionarle, de dónde salga usted el dinero, para poder comprar, o tener lo que usted tiene, o, y es lo que tratamos de evitar, con el hecho de la donación, oriente, eso, eso te iba a decir, perdona que te interrumpa, hay que educarse, orientarse y educarse, hay muchas cosas, se pueden hacer, a veces vamos con la mentalidad, de que queremos hacer las cosas, porque, el vecino, que es abogado, doctor, ingeniero, este, mecánico, técnico de refrigeración, todos los títulos, que usted le quiera poner, pues ya le dio una opinión legal, de cómo debe hacer las cosas, y usted llega a la oficina, al abogado, ya no es orientarse, sino que a decirle, al abogado, lo que usted quiera hacer, y entonces a veces, pues uno tiene que, como que dice, mira, siéntate con calma, vamos a analizar, cuál es el propósito, de la transacción, que tú quieres lograr, y vamos a buscar, la forma legal, correcta, para poder hacerla, y que obviamente, pues no se tenga, ningún tipo de problema, luego, ni tanto usted, que es el que está cediendo el bien, como la persona, que lo va a recibir, y uso el término de persona, porque no necesariamente, tienen que ser los hijos, y los nietos, aquí puede haber regalos, usted puede donar en vida, mientras usted tenga el dinero, a quien usted entienda, claro, es elección suya, es elección suya, correcto, pero lo importante, es orientarse, y para efectos contributivos, también le ayuda, porque, mañana usted va, de donde usted desapareció, el valor que le había puesto, en la planilla anterior, a la propiedad que usted tenía, como la desapareció, pues ahí a través de la donación, pues usted le va a establecer, a la persona, que sí, que esa propiedad era suya, pero usted se la regaló, a la persona, que usted quiso regalársela, y cumplió todos los requisitos de ley, obteniendo su relevo, de donación, y también obviamente, pues haciendo su debida escritura pública, o haciendo, en los casos de, de bienes muebles, pues su debida declaración, para hacer contarle, que obviamente, pues usted regaló eso, y que quiere que, que ni ellos tengan problemas, ni usted tampoco, correcto, correcto, gracias Eliezer, porque siempre nos trae temas, que realmente, tocan, a casi todo el mundo, porque a mí, cuando, mis padres murieron, pues nos tocó, nos tocó trabajar con todo eso, todo estaba, en claro, todo estaba, en lápiz y papel, con mi papá, específicamente, pero, es un tema, que puede ser, árido, en algunas ocasiones, pero no por eso, hay que dejarlo de lado, hay que estudiar, hay que buscar orientación, y, para las personas, que te están escuchando, y sé que son muchos, que te siguen, cada vez que estás aquí, en el programa, donde se pueden comunicar contigo, mira, el número de oficina, es 939-287-8344, 939-287-8344, o a través del correo electrónico, office.rl.fusemail.com, office.rl.fusemail.com, lo importante de eso, es que, por la orientación, y la, y la, debida, eh, obtener la información, correcta, pues nos evitamos, ese dicho, que a veces dice, en el campo, que los amigos, no los conocen las malas, y a la familia, definitivamente, uy, eso sigue pasando tanto, bueno, gracias Eliezer, siempre un placer, estar conmigo, y que te mejores pronto, gracias, un abrazo, igualmente, y a ustedes amigos, gracias, por habernos sintonizado, a través de las emisoras, que son parte de la red, informativa de Puerto Rico, y de Radio Leo, 1170 AM, nosotros nos vamos a ver, y nos vamos a escuchar, mañana, en otra edición, de emociones con sabor, cuídense mucho, chao chao. Gracias por sintonizar, emociones con sabor, con Madeline Rivera Otero, recuerda sintonizarnos, de lunes a viernes, a las 2 pm, a través de, red 93.7 FM, 1200 AM, Radio Grito, cumbres 1470 AM, y 106.3 FM, éxitos 1530 AM, y 98.3 FM, emisoras, que son parte, de la red, informativa de Puerto Rico, y 117 FM, se encuentran, que son parte, y 1190 AM, y 107~~,